Comienza el poder en la mira, la información política con Fernando Marcelo. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes para ti y para todos los televidentes de 24 Mediodía. Y bueno, el Premier Gustavo Adrancén viene sosteniendo reuniones con algunas bancadas del Congreso de la República. A las 10 y 13 de la mañana, muy temprano, se ha reunido con los parlamentarios de Avanza País en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Esta primera reunión, Pao, ya ha culminado y justamente tras el finalizado de este encuentro, la congresista Norma Yarro ha dado algunas declaraciones. Han puesto condiciones, ojo, para dar el voto de confianza. ¿Qué es lo que pidió Avanza País? Vamos a escuchar a Norma Yarro. Más que nada hace una conversación, conocer un poco lo que va a presentar el día 3, que es el día de la investidura. Hemos conversado sobre el tema de la seguridad ciudadana. Hemos también solicitado de alguna manera un pronunciamiento sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, las acciones que se vienen tomando, sobre el tema de la captura, que hemos prácticamente exigido, que sería una manera de darle un mensaje a la población de Vladimir Cerrón. Exigen la captura de Vladimir Cerrón a cambio del voto de confianza, Paola. Tremendo reto. Así es. Bueno, Avanza País le ha pedido al primer ministro Gustavo Adrián Sen la captura de Vladimir Cerrón. Y José Luna, de Podemos Perú, le recomendó que hiciera ahí un refresco en el gabinete, un refresco, como dicen, y que sacara al ministro del Interior, Víctor Torres. Y es un pedido, Paola, que, digamos, tiene muchas bancadas del Congreso. Tenemos entendido también que a esta hora se está reuniendo el premier junto con el grupo parlamentario del bloque magisterial. Uno de los pedidos también sería este, ¿no?, que puedan retirar a Víctor Torres del Ministerio del Interior y cambiar un poquito el perfil, ¿verdad?, del titular de esta cartera. Por la tarde, el premier se reúne, ojo, con Somos Perú, Alianza para el Progreso y también con Perú Bicentenario.